Hola queridas familias, colegas y comunidad. Hoy quería enseñarles cómo gestionar el WhatsApp para que no se nos llene el teléfono y se nos rompa. Entonces yo voy a entrar acá a un grupo que es mío, conmigo misma, y voy a tocar primero los tres puntitos de arriba. Acá voy a ir a información del grupo. En esto voy a ir a visibilidad de archivos multimedia. Y acá tengo tres opciones, el predeterminado, que quiere decir sí, o mostrar en galería. Cuando me lo muestran en galería quiere decir que a mí me llega un video y se me descarga al celular. Eso va a la memoria del celular y lamentablemente dependiendo del modelo de celular lleva entre un mes, una semana o 90 días que se borren los archivos. Esa es la razón porque es la que se me rompió el primer celular de este año. O le pongo no y voy a tocar ok. Cuando pongo no, lo que sucede es que mi archivo lo puedo ver en WhatsApp, pero no se me baja el celular. Incluso ustedes pueden hacer esto con los grupos y también con los contactos. Entonces así pueden tener todo sin que se les esté llenando el celular. Bueno, espero que les sirva y un fuerte abrazo. Chau, chau. Gracias por ver el video.